Hola, soy Begoña Barber, técnico de la Oficina de Relaciones Internacionales y voy a explicaros en qué consiste la movilidad PAS-PDI. Antes que nada me gustaría animaros a que realicéis este tipo de estancias porque son muy gratificantes tanto en el terreno personal como profesional. Si por casualidad tenéis algún compañero que ya haya tenido esta experiencia, le podéis preguntar porque de verdad que vuelven encantadísimos. Bien, se trata de estancias cortas financiadas por un máximo de 5 días dentro del programa Erasmus Plus. Y para ver toda la información entramos en la página web. Veréis que a la derecha en International se abre un desplegable y tenéis que elegir el apartado de Professor & Staff Mobility. Pinchamos y lo primero que nos aparece es la normativa. Después veréis que tenemos dos tipos de movilidad, la de docencia y la de formación. La de docencia consiste en una estancia en otra universidad para impartir una serie de clases. Por lo tanto, optarán a ella los PDI. En cuanto a la movilidad de formación, el objetivo es aprender cómo funciona un programa concreto que se desarrolle en otra universidad o cómo funciona un servicio, etc. Tenemos información común en las dos partes. Es decir, vosotros querréis saber cómo elegir el destino, cómo solicitarla o cómo calcular la cuantía económica. Entonces, vemos que tanto en una como en otra tenemos todos estos datos. ¿Cómo elegir el destino? Al final de todo, hay un recuadro verde que se llama ver los acuerdos. Y si pincháis, aparecen todos los acuerdos que podéis filtrar por país. ¿Vale? Son todos los convenios que tiene la Universidad Católica. ¿Cómo solicitarla? También en los dos apartados están colgados todos los documentos que vais a necesitar. Iréis a buscar la solicitud de movilidad. Y es muy sencillo porque simplemente rellenáis vuestros datos y lo que se os pide ahí y me lo enviáis a la dirección de correo electrónico ori arroba ucv punto es. A partir de ahí ya estaremos en contacto y ya os iremos pidiendo el resto de los documentos que os harán falta. Y el tercer apartado que supongo que querréis saber es cuánto se me va a becar. Es muy sencillo también calcularlo porque en actividades financiadas veréis dos enlaces. El primer enlace es para calcular el kilometraje. Y el segundo enlace tiene unas tablas donde podréis ver exactamente el importe que os corresponde por día trabajado. Con esto creo que os he explicado lo básico para empezar los trámites. Es todo muy fácil de verdad. Podéis encontrarme en la oficina de relaciones internacionales que se encuentra en la sede de San Juan Bautista. Y estaré encantada de recibiros siempre que queráis preguntar cualquier cosa, consultar lo que sea. Espero que os haya servido de ayuda y os espero allí para cuando os animéis a realizar la movilidad. Muchas gracias por vuestra atención.